Y una luz en la oscuridad Y una llama encendida Abraza la temeridad La caída infinita Y ahora no sé ya dónde estás Y alcanzada mi meta Me voy alejando sin parar Vivo como un asceta Me he dejado de alimentar Tengo visiones místicas El horizonte más allá Y una vibración cósmica Estoy delante del portal A donde me transporta Sin duda tengo que Llegar a A casa No ha sido más que un sueño Esta realidad que ahora pasa Con fluir en un punto singular Con toda la galaxia Un rayo de energía Celestial Ver que todo lo arrasa Estamos esperando La señal Ya la hora se acerca La mañana en que se han de despertar Todas las conciencias La mañana en que se han de despertar Gracias.